Buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa informativo del TCR. Vamos a arrancar el programa el día de la fecha con una información que nos ha hecho llegar la Municipalidad de Silvio Pélico. Se reabren los talleres culturales en esta localidad. Para el presente 2018 se podrán realizar los siguientes talleres. Manualidades, Hecho con Amor, Literatura y Expresión, Pido la Palabra, Crochet, Bordado Mexicano y Pintura Decorativa. Para mayores informaciones pueden hacerlo al número de teléfono 4874-619 de lunes a viernes en los horarios de 9 a 15 horas. Esto recordamos en la localidad de Silvio Pélico donde próximamente se estarán reabriendo los talleres culturales.